América América, tesoro mío, sos todas las banderas Todos los cielos y el infierno en la tierra Amiga, huellas doradas corren sobre la arena Tallado rostro en la piedra colosal Reúnen suspiro la espuma singular Reúnen suspiro la espuma singular América, yo soy de América América del Sur La, 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 la América, yo soy de América Qué difícil ser de América Sonrisa divina Suenan tambores Es la danza secreta Canta, baila, mueve las piernas y las caderas Suspiro de esmeraldas, rovíes y turquesas Sí, hasta que todos perdamos la cabeza América, yo soy de América América del Sur La, 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 la América, yo soy de América Y por qué será que siempre entre dos ojos, dos sangres y dos lenguas se baten la locura y la razón Brota el perfume del milagro en mi tierra Piel de arcoiris Piel de arcoiris Hechiza tus miserias Yo no te quiero ni triste ni seria, no Piel de arcoiris América, yo soy de América América del Sur La, 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 la América, yo soy de América Qué difícil ser de América Y ojalá la palabra nos devuelva al otro Nos devuelva a un nosotros Nos abra la jaula y nos devuelva la pluma que en el ala nos falta Brindemos hermanos Porque somos mucho más que un yo Estamos pronunciando la vida así Una palabra dentro de otra palabra Que crece en gerundio Haciendo, diciendo, corriendo, saltando Cantando Y por qué no una palabra dentro de otra palabra O una América dentro de otra América Dentro de otra América Dentro de otra América La mamusca americana, sí América Yo soy de América Muy bueno Venga Acá No salen los aplausos Vamos todavía Mi tierra De tu río De tu río Conocer el sabor En tu garganta Un relámpago todo oscureció Que brisa reunirá aquellas frases sueltas Más de tu ala Más de tu ala, pajarro canción Como amar y renunciar Al costado de este mundo desierto No me esperes, no, no volveré Hasta que mi canto arda en otra boca Al costado de este mundo desierto No me esperes, no, no volveré Hasta que mi canto arda en otra boca De una guitarra Y palabras preciosas Te armaste un collar Libra el silencio La púa surca El disco al girar Hoy la brisa agita Hierba verde en tu pecho Más de tu ala, pajarro canción Como amar y renunciar Al costado de este mundo desierto No me esperes, no, no volveré Hasta que mi canto arda en otra boca Al costado de este mundo desierto No me esperes, no, no volveré Hasta que mi canto arda en otra boca La fatiga de otra oración más La fatiga de otra oración más Tras la bruma aparece una ciudad Sobre tu ala, no volveré Sobre tu nombre Sobre tu nombre Se pronuncia No me esperes, no, no volveré Hasta que mi canto arda en otra boca La 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 Gracias.